Ok, tomemos a Mickey Mouse, bien, ya lo tenemos Ahora, agarra una taza, bien Ahora, pónsela en la cabeza ¿Y qué tenemos? A ver, vamos a ver, a comprobar qué tan difícil es lo que supuestamente dicen que está este juego Unos momentos después ¡Mierda! ¿Ya tan rápido me morí? A ver, voy a intentar darle un grado más de dificultad a este juego Aparte de lo difícil, voy a intentar cruzar esta misión Pero sin utilizar siquiera una bala O sea, ni siquiera voy a disparar ninguna vez Bien, bien, bien Bien, pues llevo un poquito la delantera Pero vienen como 20 de esos atrás de mí Bien Bien Uy, 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 uy ¡Mierda! No he utilizado ni una bala, eh No he utilizado una bala, no he utilizado una bala para que no ven que hay una trampa Oh, 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 oh ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me voy a morir! ¡Ay, me caí! Tengo que pasarla Va a ser una disparando y la otra sin disparar Creo que llego más lejos sin disparar O sea, solo huyendo Solamente tres vidas y no me aparecen hongos verdes acá para agarrarlo estilo Mario Pero qué clase de metales look es este Concentración 10 de 10 al full O sea, ¿eres idiota o qué? Parece que mi boca dice una cosa y mi mano hace otra A ver Es que, ¿por qué no puedo darle doble vuelo? Acabo de empezar y he muerto Como 7 veces, en serio Aparte de esquivar, tengo que agarrar las monedas ¿Cómo eres baboso, cabeza de taza? ¡Venga, vuela y esquiva! O sea, todo el mundo se lo pasa y dice que está difícil Pero ¿Quién carajos lo intenta Pasar sin disparar una bala? Nadie, nadie Solamente si es necesario, es decir, si aparece algún Jefe o algo, voy a utilizar un tiro Si no, no, no solamente voy a correr Esquivar, huir y volar 20 minutos después ¡Mierda, mierda, mierda! ¡El Sonic! ¡El Sonic! ¿Hola, qué hace? Puro volar y esquivar, puro volar y esquivar ¡Uh! 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 ¡Mierda, no disparar ni siquiera un tiro! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! Vamos, 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 vamos ¡No sé cómo lo estoy logrando! ¡Y si dispararon ni siquiera un tiro! ¡Ah, ah, ah! ¡Dime que lo logré! ¿Qué? Oye, tranquilo, viejo Algunos centímetros más tarde Hey, me quedan dos vidas Con estas dos vidas son suficientes para esquivar, llegar y matar ¿No sabía que eras poeta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Jueguen sin... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué táctica! ¡Qué táctica! ¡Mierda, mierda! ¡Cómo hice eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡No he utilizado ni siquiera una bala! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, maldito hongo de mierda! Tenía que darme, pero es que iba, iba perfecto Iba perfecto Sin utilizar una bala Aunque creo que aquí, eso no iba a decir Aquí creo que tengo que utilizar bala ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Vamos, corre! Ahora sí hay que disparar ¡No! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡No! ¡No! O sea, ya había logrado todo el mapa Sin disparar ¡Ah! Es una potato Hola, ¿qué hace? ¡Ah! Ya mire el patrón Uno, dos, tres ¡El gusano! ¡Hijo de perra, eso es trampa! ¡Vamos a mover de aquí! ¡Vamos a mover de aquí! ¡Llora, hijo de perra! ¡Llora! ¡Una cebolla con cara de violadora! ¡Es la zanahoria violadora! ¡Está lanzando zanahorias con forma de penes! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Cómo me siguen las zanahorias? Todas pequeñitas El vato se está frotando a la frente Como que se está haciendo una masturbación mental ¡Mira! ¡Oh! Tiene la cara como que está súper lujurioso ¡Maldita, ya muere! ¡Ya! ¡Ahí quedó! ¡Ahora sí, ahora sí, sí! ¡Qué bonita vecindad! ¡Hola, manzana! ¿Cómo te va? ¡Hola, pay de queso! ¿Qué pasa? ¡No, no tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Que no tengo dinero! ¡Te acabo de decir! ¡Ya me corriste de tu tienda! ¡Ya me largo! ¡Me largo! ¡Y, ajá! ¡Sí! ¿Cómo te quito? ¡Vámonos! ¡Vos haré de zarpar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Esto está más difícil! ¡Mierda, mierda! ¡Oh! 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 ¡Arre, lagartijas! ¡Arre, arre, 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 arre! ¿Qué son esas? ¿Qué onda con esas abejas? ¡Hijo de perra! ¡Mierda, me mató! ¡No! ¡Oh! Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Dale, atácame con lo mejor. Atácame con lo mejor que tengas. ¡No, no, no! ¡No me lo tomes tan en serio! ¡No me lo tomes tan en serio! ¡No! ¡Era broma, baboso! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale con lo mejor que tengas! ¡Con lo mejor! ¡Uh! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Uy! ¡Onta, monta, 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 monta! ¡Por dos, ahora! ¡Eh, mierda! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Dos contra uno! ¡Eh! ¡El otro se convirtió en un ventilador! Bueno, me largo. Me largo ya, me voy. Me voy a dormir. Porque ustedes solamente me fastidian mi día.